Música Ya comienzo, te ibas a alcanzar contigo. Ok, pues caballeros, levanten la mano, saquen la mano del bolsillo, empieza la muera mi hermano. Los ecuatorianos, los ecuatorianos más alegres, pues bien, levanten la mano. La gente de Caguerre, la gente de sus calles. Venga, vení, todo, venga, venga. ¡San Rosito, San Rosito! ¡Eso le cao ahí no! Vuelve a la locita, venga, 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 es el secreto. Venga, porque yo le pido, debe ser bien calladita. Con un beso que me dices, avisaste a tus padres. Pensando que ya por eso, me vas a alcanzar contigo. Los caguerreos de la noche, levanten la mano, los soldados. La gente no pasa suce. La gente no pasa suce. Por favor, levanten la mano, eso. Los que venimos a bailar en este carnaval de 2022, ¡San Rosito! ¡Venga, bonito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esta parejita, esa parejita pasarela! ¡Al golpe, levanten la mano! ¡Esta parejita pasarela, porque yo! ¡La gente de Meduayón! ¡Muchas gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Taparequita! ¡Machalegos, por favor! ¡En el cuarto! ¡Majillas, arriba! ¡Sí, sí, sí! Porque voy a me escondiendo Y a mí me estar esperando Si un cachito me heredó Y a mí me estar traicionando ¡Machalegos, por favor! 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 ¡Eso! ¡Venido de Boricua! ¡Los caballeros! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Sabor! 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 ¡Venido! ¡Venido! ¡Vas a escuchar con mucho cariño Para la Vicente Florinta ¡La gente de Cañor ¡Levate la mano, la gente de Cañor! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Así! ¡Así se ríben nuestros manos! ¡Hola, hola, hola! ¡A la gente en vivo! ¡A los secuestranianos de corazón! ¡A los secuestranianos de corazón! ¡La gente en vivo! ¡A la gente en vivo! ¡A la gente en vivo! ¡A la gente en vivo! ¡Hi, sí, sí, sí! ¡Bien, al� Lazaro, управa! ¡La gente en su puerta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, bonito! ¡Los caballeros que están al fondo! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, Santa Yoka! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba, Santa Yoka! ¡Arriba! ¡Échale, bonito! ¡Pero cuidado! ¡En Gloria! ¡No dejarás hacia acá! ¡Fuck, е... ¡Suscríbete! ¡Venga, bonito! ¡Venga, bonito! ¡Venga, sigue! ¡Cambiado el pasito! ¡Cambiado el pasito! ¡Venga, bonito! ¡Como recibe eso, partecita! ¡Exactividad! Y Ahora sí, así nomás, seguimos, seguimos bailando, seguimos hasta la patrugada, así nomás. Ahora sí, saca, 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 saca. ¡Qué bonito! El compromiso, el do, el do, el do. El caballero, los pasanegres, por favor. El trocito, los pasanegres, levanten la mano, levanten la mano, arriba, saca, saca, saca. ¡Esa morida! Ahora sí, eso. ¡Gracias!